Estamos en las oficinas comerciales de GNI, tomando un café con Paula Vigo, directora del sanatorio de El Salvador. ¿Cómo estás, Pauli? Hola, muy bien. Acá pasando estos momentos difíciles con todo el contexto que se conoce, sobre todo. Ahora en una meseta un poco más tranquila, ¿no? En este momento, sí. El peor momento lo tuvimos en mayo o junio, que realmente hubo un pico y una cantidad de casos muy alta de pacientes con COVID. Y bueno, tuvimos que volver a reforzar todo lo que eran las áreas preparadas para la atención de estos pacientes. Si bien el año pasado, cuando comenzó la pandemia, todas las instituciones hicimos una redistribución de los espacios físicos, nos preparamos para destinar recursos humanos y materiales para la atención de los pacientes COVID. Después, el pico que tuvimos en octubre del año pasado no fue tan alto como el de este año. La verdad que este año hemos recibido más pacientes, a los cuales se le sumaron los pacientes que ya tenías de otras patologías que estamos ocupando el paso. De todos modos, bueno, refuncionalizamos terapias intensivas, unidades críticas en distintos sectores del sanatorio para poder recibir a los pacientes. ¿Y en este tiempo tuvieron ampliar la capacidad del sanatorio? En cantidad de camas totales, no son las mismas, es la misma cantidad de camas. Lo que se ha producido es una redistribución del destino de esas camas, ¿sí? Para qué tipo de patología o qué tipo de pacientes. Entonces tenemos, sí, lo que hemos ampliado es la cantidad de camas críticas, con la adquisición de más respiradores y mayor equipamiento para pacientes más complejos que necesitan esa tecnología. Pero con la capacidad instalada al máximo. Bueno, capacidad instalada, ocupada en estos momentos de gran demanda, sí, sí, al máximo. Bueno, te saco de la pandemia, Pauli. Sí. ¿El sanatorio cumple 25 años este año? Sí, cumplimos 25 años en diciembre. La verdad que son muchas cosas las que se viven en la historia de una institución a lo largo de 25 años, pero siempre nosotros pensamos que son mucho más que 25 años. Mirá, mi papá fundó el sanatorio, mi papá era el doctor César Vigo, era el cardiólogo, ¿sí? Y él fundó el sanatorio en el 96. Pero yo creo que desde que nací, el sanatorio ya se estaba gestando, porque mi abuelo también era médico, participó activamente en la fundación de la clínica de la Universidad Católica, ¿sí? Fue decano de la Facultad de Medicina, 15 años. Es decir, toda esta visión de decir, armemos una institución en donde la calidad médica sea lo principal y en donde se puedan atender nuestras familias, eso ya le daba determinadas condiciones de polivalencia. Y es decir, bueno, para que se atienda tu familia tiene que poder ir tu hijo, el bebé, el adolescente, la mujer, el mayor. Bueno, y bueno, fue una institución así gestada por médicos, creada por médicos, que abrió sus puertas en el 96. Entonces, desde que está funcionando como sanatorio de El Salvador, hace 25 años. ¿Y cómo lo festejan? ¿Qué tienen pensado para este aniversario? Bueno, es un aniversario como difícil de planificar con demasiada anticipación, sobre todo porque, bueno, uno está como limitado con el tipo de actividades que podés realizar. Sin embargo, nuestro principal eje, porque hace a nuestra razón de ser como empresa, es la organización de un ciclo de jornadas médicas especiales, sí, por los 25 años. Mira, te hago un paréntesis. El servicio médico es la actividad, una de las actividades que tiene mayor dinamismo y en donde la capacitación y el entrenamiento y el estar actualizado es crucial. Dicen que cada 10 años, el 50% del conocimiento médico se renueva o cambia, ¿sí? Entonces, imagínate la importancia de lo que es todo lo relacionado a la capacitación continua, a la investigación. Bueno, en el sanatorio, desde el principio, tenemos un comité de capacitación y docencia, tenemos 13 carreras de posgrado, profesionales o estudiantes de distintas carreras, no solo de medicina, sino relacionadas a otras áreas de la salud, como puede ser enfermería, instrumentación quirúrgica, bioquímica, todo lo que es técnicos de laboratorio, que realizan sus prácticas en el sanatorio. O sea que nosotros tenemos una gran cantidad de personas que están al servicio de la capacitación de otras personas. Eso hace también a una estrategia de pensar en el futuro del sanatorio y en que queremos tener a las personas mejores capacitadas y más actualizadas trabajando con nosotros. Entonces, por eso, nuestro eje central de los festejos tiene que ver con eso, con jornadas de difusión, tanto para profesionales como para el público en general, de distintas temáticas que tienen que ver con la salud y con las distintas especialidades de las que tenemos en el sanatorio. Pero, además, ¿ustedes dictan carreras de posgrado? ¿Entendí bien? Claro, todo lo que son las residencias médicas, nosotros tenemos residencias. O sea, son médicos que se han recibido de médicos y que en el sanatorio realizan su carrera de especialización. El sanatorio funciona como ámbito de práctica y también se dan clases teóricas de esas distintas especialidades. Terapia intensiva, cirugía general, cardiología, clínica médica, urología, traumatología, ginecología y obstetricia, oncología. Todos estos médicos que quieren rendir su especialidad, hacen su residencia en el sanatorio. Estas carreras tienen la aprobación de CONEAU y tenemos convenio con las tres facultades de medicina de la ciudad de Córdoba, que son la Universidad Católica, la Universidad Nacional y el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas, que también tienen. Bien, el sanatorio de El Salvador está emplazado en un lugar que es como casi un polo, un sanitario privado en este caso. ¿Tienen pensado también salirse de ese lugar en algún momento? ¿Existen planes de expansión, de abrir consultorios en otros lugares? Mira, nosotros ahora tenemos un proyecto de redistribución edilicia que duplicaría la capacidad instalada que tenemos hoy en la misma manzana en donde se encuentra el sanatorio. Nosotros actualmente tenemos salida por las cuatro calles de la manzana, es decir, por Generaldeza, por Güemes, por Honcativo y por Sarmiento. Entonces, nuestro proyecto inmediato, de mediano plazo, es desarrollar todas las especialidades en esta infraestructura que realmente va a ser importante en este lugar. Nunca uno puede decir que abrir o armar otra unidad prestacional en otro lugar está descartado de ninguna manera. Pero nuestro principal atención hoy está en armar un sanatorio de alta calidad médica, polivalente y de alta complejidad. ¿Qué cantidad de pacientes tienen este número? Pasan por mes por el sanatorio. Mira, nosotros tenemos aproximadamente entre 30 y 35.000 consultas de pacientes ambulatorios mensuales. Que si vos a eso le sumás el paciente ambulatorio, siempre nosotros decimos viene acompañado de alguien. Estamos hablando fuera de la pandemia, ¿no? Porque el tiempo de pandemia realmente es un paréntesis que ha hecho que todo sea distinto. Circulan por el sanatorio aproximadamente por día unas 5.000 personas que entran y salen del sanatorio. Ahí solo tenemos que sumar toda la parte de internación, ¿sí? Y después, si hablamos de movimiento de personas, todas las personas que trabajamos en la institución, que somos alrededor de 800 personas que vamos todos los días. O sea, es decir, una institución de salud de la magnitud o del tamaño del sanatorio realmente supone un movimiento de personas grande, diario, ¿sí? Además, que está abierta las 24 horas, los 365 días del año. Es decir, como que nunca descansa. Entonces, bueno, sí, es un movimiento grande, grande de personas. ¿Y la telemedicina no gana terreno? ¿No se puede suplantar algo de todo eso con consultas virtuales? Sí, yo creo que sí, que en alguna medida hay cuestiones que se han logrado ahora a causa de la pandemia y creo que van a continuar. Hay otro tipo de consultas o de atención médica que necesita la presencialidad. Y, paulatinamente, es decir, lo que ya se está haciendo para determinadas patologías o determinado tipo de consultas se va a mantener en telemedicina. Pero, ¿viste? Como que los tiempos, uno es como que no los puede predecir tanto. Vos no podés decir, bueno, dentro de dos años o dentro, se va a transformar. Pero, sin duda, va a haber una transformación y, así como las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, son cada vez más mínimamente invasivas, ¿sí? Va a evolucionar hacia ese tipo de atención una gran cantidad de consultas o de pacientes que no van a necesitar desplazarse hasta los centros médicos. ¿Cuánto hoy de las consultas y de las atenciones de telemedicina y cuánto de medicina presencial tradicional en el esquema de El Salvador? Es difícil decirte un porcentaje porque depende mucho de la especialidad. ¿Sí? Hay especialidades que son más propensas a resolverse con una consulta por telemedicina y otras no. ¿Sí? Entonces, todo lo que es atención por guardia, atención de determinadas patologías, son presenciales. Pero, por ejemplo, durante los momentos más intensos, digamos, de la pandemia, hay especialidades como el seguimiento de un embarazo, el control del niño sano, que se han hecho, en su gran mayoría, por telemedicina. ¿Sí? Sobre todo durante el año pasado, que fue un año en que la presencialidad en el sanatorio fue muy baja. ¿Sí? No teníamos consulta. De todos modos, el paciente también busca el contacto con el médico presencial. Si bien puede hacer una consulta o sacarse una duda o resolver alguna cuestión de algún medicamento, es como que ese contacto presencial médico-paciente, creo que sigue teniendo un valor que todavía no ha sido reemplazado. Pauli, lo gusto de que te hable a tardar más tiempo. ¿Desanfíos para lo que viene? Poder mantenernos con esta visión de dar un servicio médico de calidad. tratar de que el recurso material, el recurso, viste que la salud, el financiamiento de la salud es muy difícil porque es una acción en donde el que presta y el que recibe el servicio no es el que lo está pagando, sino que es a través de un financiador. Entonces, bueno, toda esa forma de establecer esa relación económica hace que a veces, si no se mantiene una gestión muy eficaz del recurso, pueda hacer que la calidad del servicio sea lo que se vea afectado. Entonces, ese es un desafío que nosotros lo tenemos como que queremos que sea el distintivo del sanatorio, de mantener ese estándar de calidad en la atención médica. Y el otro desafío tiene que ver con las personas. En una atención médica intervienen muchas personas que tienen un alto grado de capacitación y de calificación tanto profesional como en el trabajo que presta. Y no hablo solamente de médicos, ¿no? Todo lo que es tecnología, empezando por la historia clínica electrónica, supone un montón de profesionales que tienen que trabajar en pos de eso. Y todo el resto de administrativos y profesionales de otras áreas del conocimiento que también intervienen. Poder amalgamar todo ese grupo humano para que hable un lenguaje común y tengamos un objetivo que nos lleve al lugar donde nosotros necesitamos para lograr el resultado que es la mejor atención médica y la mayor seguridad del paciente, es el desafío más grande. Sobre todo en una sociedad que tenemos un grado de, a pesar de la accesibilidad y de la conectividad, hay mucha desintegración entre el que hace una cosa y el que hace otra e incluso entre las mismas especialidades, distintas especialidades médicas, ¿no? Entonces ese es otro desafío, el poder integrar en un proyecto común a todas las personas que trabajamos en el sanatorio. Muchísimas gracias. De nada. ¡Gracias! ¡Gracias!